Hoy en día, siendo el lunes, primero de junio, vemos a Ricardo Gareca subiéndose a un avión con destino a Argentina para estar con su familia o aún existe la posibilidad de una corta tregua para que todo empiece a andar. Bueno, mira, más allá de que comience o no comience, uno siente más necesidad de estar con la familia, ¿viste? De uno. Sí. Entonces, independientemente de lo que suceda, transcurrido ya el tiempo que estamos, que vamos como 75, 76 días de cuarentena, se me cruzan por la cabeza las posibilidades de volver a estar con mi familia, ¿viste? O sea, por hace 76 días que estoy acá en Lima. Entonces, esto es independiente de lo que suceda, ¿no? Sí, de hecho, en la Embajada de Argentina, camino que suelo recorrer, siempre hay una fila grande de, bueno, de compatriotas de usted buscando vuelos humanitarios. ¿Usted ha averiguado al respecto? ¿Sabe cuándo habrá? Sí, eso me desencarga el jefe de prensa, Nicolás Rey, que permanentemente está en contacto con el consulado. Y, bueno, ya he tenido posibilidades de viajar durante todo este tiempo en vuelos humanitarios, pero decidimos, como te voy a reiterar, apostar acá, más de cualquier necesidad de las autoridades, de la Federación Peruana, del presidente, que quieran, no sé, hablar con cualquier problema que se llegue a presentar, o una consulta, creímos que lo mejor es estar en el país y estar a disposición. Y, bueno, ya ha transcurrido todo este tiempo también la necesidad de estar con mi familia. Si me voy, no para venir en una semana o en diez días. O sea, me gustaría estar un tiempo. O sea, iría observando qué es lo que sucede, porque los clubes van a empezar a enterar, como dijimos, de tres jugadores, cuatro jugadores. Entonces, esto va a llevar un tiempo y creemos que el mes de julio lo más probable es que, viste, los equipos puedan trabajar en su totalidad con los clubes. Entonces, va a llevar un tiempo. Y ese tiempo lo puedo aprovechar para estar con mi familia. Entonces, digamos que hoy en día está más cerca de ver el reinicio del fútbol peruano en Argentina y luego sí volver para el proceso de eliminatorias. Bueno, no te lo quisiera anticipar, pero bueno, podría llegar a ser.